Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 15 Y bueno, como dije en el anterior, Paco Penin, pues si tenía bastante apoyo, abriría un millón de monedas En los nuevos toys, ¿no? A ver si nos toca pues alguno, ¿no? Que tuve bastante mala suerte, sobre todo en los primeros, después ya, pues al final me tocó Sesc y... ¿y quién más? Y Marchisio, pero no estaba grabando Pero al final, pues aún pude subir ese trocito, ¿no? Menos mal que pude recuperarlo Pero bueno, vamos a ver, el primer sobre son de 25.000, voy a abrir pues son 20, queda una hora y 50 minutos Así que los voy a abrir todos y el resto de monedas pues seguiré con los normales, ¿no? Así que vamos con el primero, venga, a ver Tenía 325.000, 1.325.000 Vamos a ver, esto va para rato, a ver Es que esto es de 25.000, yo no sé, pero es que nunca me toca nada Bueno, por lo menos me voy a quedar la forma esta, que esto sí que va bien Porque recuperas al equipo entero, ¿no? Si no tienes que ir uno a uno y es bastante... Mira, las lesiones también Vale Así pues más o menos va rapidito, ¿no? Con los sobres estos de... De 25.000 Encima no hace falta ni contar, ¿no? Como son 20, pues son 500.000 monedas solo con estos sobres Vale Es que es flipante, yo no sé qué pasa, pero es que nunca me toca nada de los sobres estos De 25.000 Malísimo Venga, siguiente sobre Vamos Rapidito, rapidito Que esto, si no se alarga mucho Menos mal que están estos y aún, pues, puedo ir un poquito más rápido Vamos, Lewandowski Vamos ¿Quién está por aquí? Godin también A ver Venga Ya ha tocado alguien de más de 84 Que el otro día, uf Para que tocara uno, me tocó mata y me alegré, ¿no? Porque es que era flipante, no me salía ni uno Vamos Fuera A ver, a ver si por lo menos nos toca uno de estos tochos, ¿no? Me moraría Sánchez Está bastante bien Cazorla también Me vendría bastante bien para el equipo Ahora 90 de ritmo Y no lo tengo Vamos 5.000 monedas Flipa Bien, bien, bien Por lo menos recuperamos algo ahí Venga Siguiente sobre Vamos Increíble Venga Lesiones Y esto Vale Y fuera Venga Tenía bastante ritmo, pero Paso Llevamos 6 Vamos Vamos Vamos, no miro en este A ver si da suerte Hay algunas veces que sí que Ya está aquí El mandanga Cago en todo Vale, voy a hacer lo de la silla también Que el otro día Lo hice y salió un Enderson, me parece que fue Así que Nada, no quiero nada Vamos, vamos, vamos Tiene que tocar algo Madre mía Madre mía Martins Con lo que me gustaba este Antes Hace muchos Muchos Bueno, en el pro era En el pro me Me molaba muchísimo Pero en el pro 5 O en el 4 Me parece que era Es que tengo una mala suerte Estoy gafado O algo Con esto No es normal Vamos 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 Increíble Es que es increíble Madre mía Este tío más lento No puede ser A ver Barbo Voy a dejarlo por ahí Y barbo Siempre La otra vez Abrí los 10 primeros De estos de 25.000 Y no me tocó nada Y después ya En los 10 últimos Madre mía Tío Madre mía En los 10 últimos Me tocaron Por lo menos Dos o tres Bastante buenos Venga, venga, venga Es que los de 25.000 Estos ya digo Que no son los míos Los míos son los de 15.000 Vamos a ver Vamos, vamos Uno azul Joder Increíble, eh Es increíble Nada Lesiones Y fuera Vamos Vamos, vamos 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 Tiene que tocar ya Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Ay, Dios mío Increíble, eh Increíble Tiene que estar ahí 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 Gracias. 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 ¿Qué sobres, tío? Medio millón. Si es que me podría haber comprado a Cazorla. Todo de estos que vale 600 mil o por ahí, me parece. ¡Vamos! ¡Vamos! Todos de 79, tío. Es flipante. Nada. No quiero nada. Es el último. Es el último, me parece. Vamos, no miro. ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡77 el mejor! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡20 sobres! ¡Y ni un top, tío! ¡Ni uno! Ahora, la primera... Es que la primera de los azules de estos de 15 mil, seguro que me toca. Bueno, eh... Tengo... Es medio millón, así que me tengo que quedar con 300. ¡Dios mío! ¡Ya empezamos! Ya empezamos como el otro día, ni uno. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Joder! Es que ya... Es que estoy súper desmotivado. Es que no puede ser. Si por lo menos me toca uno de primeras ya... ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Mira qué malos! ¡Cada vez salen más malos! ¡Es que no lo entiendo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que esto no puede ser! ¡No puede ser que toquen tan malos! ¡Por lo menos yo qué sé! ¡Son tres únicos! ¡Es que aquí son tres únicos! ¡Pero por lo menos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no pasan de 77! ¡Los dorados! ¡77! ¡79! ¡Increíble! ¡Tiene que salir! ¡Tiene que salir alguien! ¡Es que lo veo! ¡Vamos! ¡Me quedo con esto y fuera! ¡Vamos! 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 ¡Es que... ¡Es que no puedo! ¡Es que no puedo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo que no sale ni uno! ¡Ah! ¡No quiero nada! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Tío! ¡Pero que pasa! ¡Que rabia de sobres! ¡Que malos! ¡Vale! ¡Me quedo con esto y fuera! ¡Estoy poniendo malo ya! ¡No puede ser esto! ¡Vamos! 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 ¡No miro! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡Tío! ¡Vamos! ¡De este sacaremos un poquito más! ¡Por lo menos uno! ¡Es que ya es muy triste esto! ¡No, no, no entiendo que pasa! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Vale! ¡Me quedo con estos dos! ¡Y el espinazo! ¡El espinazo que nos están metiendo! ¡Me cago en todo! ¡400.000! ¡Aún puede salir algo! ¡Aún puede salir algo! ¡Es que no veas con los sobres esos como han volado las monedas! ¡Los sobres de 25.000! ¡Es increíble esto! ¡Es increíble! ¡Son siete únicos! ¡Que tres únicos! ¡Había dicho tres! ¡Pero son siete! ¡Y no me toca ni uno dorado! ¡Ni un cuadro dorado! ¡Mira Dios! ¡Increíble! ¡Venga! ¡Pues nada! ¡Nos quedamos con esto! ¡Por lo menos me estoy hinchando a tarjetas de forma física! ¡Vamos! ¡Moneditas! ¡No puede ser! ¡Si es que el otro día en un momento me salieron! ¡Sesk! ¡El marchisio! ¡Se ve que va a rachas! ¡Es estar grabando y no me toca ni uno! ¡Es flipante! ¡Ni uno! ¡Dejo de grabar! ¡A lo mejor! ¡Siempre me ha pasado! ¡Ya me ha pasado dos veces! ¡Dejo de grabar! ¡Abro! ¡Un sobres solo! ¡Y me toca un montón! ¡Tío! ¡Es que no es normal! ¡Es la maldición de grabar! ¡No sé qué pasa! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Un tot tío! ¡Un tot por lo menos! ¡Madre mía! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ronaldo! ¡Vamos! ¡Rafa! ¡Vamos! 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 Tiene que salir! Es que no es normal esto Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí ¡Vamos! 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 ¡Lennon! Por tercera vez lo menos ¡Vamos! 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 300.000 monedas quedaría en... En teoría ¿no? A ver si... Por lo menos nos toca uno en esas 300.000 Porque esto es... Es increíble Es que no es normal Es que... El otro día ya digo Abrí... Unas 400.000 Si llega Y me tocó... Sesc Marchisio El... El otro... El... Y es que no me sale nada No me sale nada No puede ser Venga va ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser Que no toque nada Es que no puede ser Míralo tío Estoy poniendo ya muy nervioso Esto de que no me toque nada Vamos... A ver si consigo también un poco más de monedas Y estos sobres ¿qué? A ver... Vamos a abrir uno de estos Son de oro Jumbo Son 20 de oro Y tres únicos Son bastante malos Pero... Por cambiar un poco A ver si... Yo que sé... Se raya el juego y... Que me llené... Es porque no me sale nada Que se me llené... Y no se me llené... ¿Vamos? No, no se me llené... ¿Vamos? ¿Vamos!? Gracias. 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 Así. Gracias. Gracias. Bueno, algo es algo. Vamos, vamos. ¡Oh! Fabregas, el que ya lo tengo, pero bueno, por lo menos recuperamos un poquito joder madre. Mía, he mirado para arriba Vale, ahora funciona mirar para arriba Pues mira, ya tenemos una nueva técnica Vale, vale, vale Joder, chaval Ahora, lo han puesto Lo han puesto muchísimo Más barato el precio inicial Y el compra ya bastante Más caro, seguro que ya está al mínimo Ah, pues no, no está al mínimo Sí que está al mínimo Me cago en todo De 600.000 monedas que estaba Antes a 800 Ahora lo han bajado a casi la mitad Vale, pues vamos a dejarlo así Si cae, ay, si cae, cae, ¿no? Un millón, me dan un millón por este Que va, se compran tres Si es que pueden comprarse tres Nos quedamos con esto Por fin, por fin Ha tocado a alguien, joder Casi el millón, estábamos Estábamos rozando ya el millón de monedas Menos mal, vamos, 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 no miro No puede ser No puede ser Pero por lo menos Ha tocado a alguien Que es lo que quería Es que no puede ser Sabía que iba a ser repetido Porque es que no sabía Porque con la suerte RONALDO, RONALDO 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 Es que no me lo creo Es que no me lo creo El millón de monedas Joder, justo, eh Justo y me toca RONALDO Madre mía, madre mía Joder Joder Es que no me lo creo Es que no me lo creo ¿Qué vale este hombre? ¿Qué vale este hombre? Dios mío Dios mío Nueve millones de mínimo Vamos ya Vamos ya Guau, chaval No me lo creo Es que no me lo creo aún De verdad Estoy flipando Estoy flipando Dios mío Ay, el Sarawif Que está por aquí escondido Este no da mucho Pero Joder No me lo creo No me lo creo aún, eh No me lo creo No puede ser No puede ser RONALDO Es que me ha tocado el mejor El mejor Tanto quejarme Por lo menos ahí A última hora Aún no ha servido de algo, ¿no? Joder Es que no me estaba tocando nada No podía ser esa mala suerte Que estaba teniendo Joder Tenía que tocar algo, ¿no? Vamos a poner a este en venta Tendría que haberlo dejado Pero como estoy Que no sé ni lo que hago Ni lo que digo Pues mira Ay Ay, Dios mío Joder Madre mía Madre mía Es que es flipante Es que es flipante esto Joder 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 Increíble Increíble Guau Ahora ya me da igual Me da igual que no me salga nada Ya estoy feliz Esto no puede ser Es que lo que estaba saliendo Es que Era malísimo Yo no sé A ver Seguro que Muchos han dejado de ver Hasta el vídeo ¿No? Porque llevamos como 20 minutos Ahí abriendo sobres Para Y ahí a última hora Pues toma Aún ha salido algo ¿No? Pero bueno Vamos a ver Rakitic Rakitic Que no sé qué he dicho Estoy muy nervioso De verdad A ver Vamos a dejarlo por ahí Por si sacamos un poquito más Madre mía Es que No entendía nada No entendía nada Cuando estaba viendo El morado ahí 97 Que he visto Madre mía Madre mía Guau Guau Flipante Bueno pues mira Iba a ser El peor Pack opening De la historia No porque Mira que han sido malos Pero al final Pues aún será De los mejores ¿No? Por lo menos el mío El mejor A ver Será complicado Superar este pack opening La verdad Joder Chaval Un millón trescientas mil monedas Que hemos abierto Pero bueno Solo con el Ronaldo Recuperamos ahí Nueve millones Mínimo Supongo que estará al mínimo Ya Bueno Nueve millones A ver quién se los gasta ¿No? Guau Para el siguiente partidito Ya sabéis Que Que va a ser ¿No? Lo pondremos ahí En la liga Española a tope Y a repartir con él Porque Tiene que ser una chetada increíble No lo he probado Es que encima No he jugado con Partidos Bueno, sí Me parece que jugué Sí Sí que lo probé El normal Este, ¿no? El normal Juegué con Con el Madrid Un partido Contra un colega Y Iba, iba Iba que Daba gusto eso Uf Ahora solo falta Messi Si me toca Messi ya ¡Vamos! A ver si sale otro A ver si sale otro Que ya triunfamos Si sale otro Madre mía Madre mía Madre mía Uf Cómo me ha cambiado la cara Me tiene que haber cambiado De como estaba con el millón de monedas Me tiene que haber cambiado la cara Pero increíble Es que Buah Estaba súper desmotivado Es que Nunca me toca nada Siempre Abrir, abrir Y me sale uno Pero muy a la larga Joder Pero me ha tocado Ronaldo Es que me ha tocado Ronaldo Es que no No es cualquier cosa Es el más caro del juego Y encima Héroe Estoy flipando Es que voy a probarlo Conforme termine Tengo ganas de terminar ya Para ir a probarlo Es increíble Madre mía Que equipazo Se me va a quedar Ahora sí que sí Joder Es que nueve millones No me hubiera gastado Con Messi Es que Imposible Nueve millones mínimo Es flipante Tengo que mirar A ver si Si está Es en el mínimo Supongo que sí Que estará en el mínimo También Porque nueve millones Son mucho Pero Como no estéis Trece millones De Creo que lo vendo Lo vendo No De momento no Primero vamos a disfrutarlo Y a veremos Lo de venderlo Porque Tiene que ser una locura Es que no he visto Ni lo que tenía de ritmo No he visto nada He visto que era Ronaldo Héroe Y no he visto nada Increíble Uno más Uno más Tiene que salir uno más A ver Cortero Ay Me he quedado a ese Buena esa Vamos A ver Que hay por aquí Moneditas Vale Y fuera Vale Vamos allá Venga Tiene que tocar otro Es que no puede ser No puede ser esto Es que se va a alargar muchísimo el vídeo Porque estoy abriendo bastantes Pero bueno Vamos Vamos Vale Hasta las 100.000 Es que estoy ya saturado No puedo más Estoy abriendo sobres No puedo más Yo voy a un buen rato Casi una hora abriendo sobres Así que Vamos a ver si toca Hasta los 100.000 Alguien Quedan 30.000 Dos sobres Dos sobres más Y ya Lo dejo Y así por lo menos Me quedo con Con algo ¿No? De Hola Ese también me lo quedo Me quedo con algo De monedas Porque si no después Si intento fichar a alguien O lo que sea No voy a tener nada Vamos 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 No miro En estos dos no miro A ver si toca otro Vamos Qué malo Chaval Voy a quedarme a este El portero Y si no ha salido Cuatro o cinco veces No ha salido ninguna Cuadrado Vamos Lo dejamos por ahí Me gusta muchísimo Ese Ese tío No voy a Lo que corre encima Es pequeñín Y Es una pasada Último sobre Venga Último sobre Este sí que sí Vamos Vamos Uno más Uno más Vamos Vamos Ya El último sobre Y me toca A ver lo que vale A ver lo que vale Azpilicueta A ver Si lo he dicho bien Bueno Bueno No se puede comparar A Ronaldo Pero nos va a venir Bastante bien Para La liga inglesa Así que Vamos a dejarlo Por aquí No ha estado mal No ha estado mal Al final pues aún Se ha arreglado la cosa Bastante Se ha arreglado bastante Mira Me han tocado Cuatro mil monedas Así que Como me ha tocado este Voy a abrir otro A ver si No puede ser Es que no puedo parar Como nos quedamos Con casi Ciento quince mil Ciento catorce mil Hasta las cien mil Había dicho Así que Último sobre Madre mía Como me salga otro Ya vale Digo que no se está abriendo Vamos Bah Ya era demasiado esto Que malos son Este último sobre No podríamos haberlo Terminado bien ahí No Con Con este tot Vale Pues nada Eso ha sido todo Increíble De verdad Estoy flipando Pero Pero Madre mía Madre mía Voy a probarlo Pero ya Así que nada Si os ha molado el vídeo Pues votadlo Y espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós